¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo una gran noticia. Como habíamos adelantado en forma exclusiva, los Sentry llegarán a nuestro país el presente mes de julio. Y así será, ya que el día de hoy a eso de las 11.08 hora británica o a las 6.08 hora chilena, despegó desde la base aérea británica de Waddington el Zul Hotel 103, con destino a Santiago de Chile. En este preciso momento, el avión se encuentra volando con destino a nuestro país. Le hicimos un completo seguimiento a través de Flightradar en la parte inicial del vuelo la que transmitimos en vivo en nuestro canal. Por otro lado, el Zul Hotel 106, que es el otro avión que estará operativo en la Fuerza Aérea de Chile, despegará desde Waddington a eso de las 14 horas, hora británica, el día de mañana 26 de julio, para arribar al país en la madrugada del día 27. Esta es una noticia en desarrollo, y seguiremos con la cobertura durante toda esta jornada. Bueno amigos, esto es todo hasta ahora, espero que puedan seguir la noticia con nosotros. Se suscriban al canal, le den like a este video, y me sigan en Instagram, donde subimos información periódicamente. Esto es todo de mi parte, y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Gracias! 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 Gracias.